Música Para el domingo estoy a la orden, ya estoy recuperado, no jugué los más amistosos por precaución nada más pero bueno, el domingo estoy a la orden ¿Qué se viene para Gaby en este 2018? Lo mismo del semestre pasado, intentar de colaborar con el equipo en lo que se pueda y bueno, mientras el equipo gane y rinda, bueno, después lo personal la verdad que si hago gole o no hago gole, si el equipo gana voy a estar contento Muy mentalizado de que tenemos que hacer un excelente torneo, pelear en todas las competencias que disputemos y bueno, esa es la meta de nosotros Personalmente, yo presión de salir campeón tengo siempre Yo nunca entré a una cancha para jugar para no ganar Yo si entro quiero ganar y la presión va a estar siempre Creo que mis compañeros también y por eso te digo, vamos a pelear todos los campeonatos, ya que todos los campeonatos son muy importantes ¿Va a ser una imagen internacional para Alianza por el hecho de jugar contra Boca y Palmeiras? Sí, es una oportunidad muy linda Va a ser un momento lindo de vivir también pero como te digo, vamos a salir con toda la intención de conseguir los resultados para poder pasar de fase Nosotros tenemos lo nuestro y tenemos que salir a ganar ya que en la cancha somos 11 hombres contra 11 hombres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!